Amigo, Álvaro Álvarez Distancia que con el tiempo van devanando recuerdos Y el árbol perdió sus hojas, el tiempo la desnudó Presiento que ya no vuelve, por Dios que yo pienso así Pero dice la esperanza, la verás y tú la esperas Y aún no me he acostumbrado, poder caminar sin ti Tantas promesas de amor, tantas promesas de amor Que la gente me afrenta, y yo a sabienda que no fui yo Y ahora si me la llevo, sin tu querer, deambulando y sin amor ¿Qué voy a hacer? ¿O será que me quieren? ¿Será que me odian? No puedo resistirlo, y arrebole solo son recordación Tus estrellas noches son, pues más de amor ¿Qué es el amor? Preguntó yo enamorado Es vivir el presente, recordar a la gente, es añorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, es añorar el pasado A la diestra del dolor, la pena Y a la izquierda el corazón late al decir, te espero De una lluvia correncial, un pretexto para evitar no te vayas ligero Capullos de flor de enero, que no conocen mis versos Que fueron musas al tiempo, y que hoy me enferman de amor Se añoran las cosas buenas, que tienden a fallecer Dicen que una canción vieja, es mejor que una reciente Pero al irse la reciente, entonces es mejor también Yo no alcanzo a comprender, pero si alcanzo a entender Que yo fui tu pasado, soy tu presente, soy tu querer Y añoranzas solo son recordación, mil preguntas giran a mi alrededor ¿O será que me quiere? ¿Será que me odia? No puedo resistirlo, porque el cielo es el que oculte, hoy mi lugar Ser eterno como eterno, no es el amar ¿Quién es el amor? Preguntan yo enamorado Es vivir el presente, recordar a la gente, es añorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, es añorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, es añorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, es añorar el pasado Es vivir el presente, es añorar a la gente Álvaro Díaz Santos, primo hermano Voy a poner una tiendecita pa' vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los Recuerdos de ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya pa' salgo allá Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola de Castro Y Emerio Loco Eso es serio Adiós Adiós Guay Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio es porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa O de falta de ese engaño de alguna muchacha Lo entristece y entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba Siempre vivo en Guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompañan Y dale vas a echar Y salen todas Y salen todas Y AView Y AView